Hola, bienvenidos al cierre de nuestra emisión. Mi nombre es Alejandra Torres y estamos aquí en Pasto Plaza, uno de los edificios más bonitos de nuestra ciudad. Iniciamos con la gestión que hacen nuestros maestros del barniz y la madera con el Gobierno Nacional. Ellos quieren que su técnica sea catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad y Creación. Este martes 19 de febrero, en las instalaciones del Banco de la República, se expone ante delegados de Patrimonio del Ministerio de Cultura un trabajo de investigación con el que se busca que el barniz de pasto sea considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad y la Creación. La reunión que se va a realizar mañana a las 2 y 30 en el Banco de la República es para dar a conocer el plan especial de salvaguardia que lo realizó la Fundación Mundo Espiral para presentar ese plan ante UNESCO para que el barniz de pasto sea declarado como Patrimonio de la Humanidad. Muchos años de investigación se darán a conocer en esta reunión, de mucha importancia para la cultura del Departamento de Nariño. Para lograr este objetivo ha sido un trabajo de más o menos 6 años, donde han intervenido los maestros artesanos, los 35 maestros artesanos que estamos en la actualidad en Nariño, la Fundación Mundo Espiral, donde se ha realizado con ellos muchas encuestas, se ha realizado muchas presentaciones, se ha viajado a diferentes partes a demostrar la técnica del barniz, ya que no había una publicidad que nos haga conocer a nivel de Colombia. Incluso a nivel de pasto a veces se pregunta a los mismos pastusos qué es el barniz de pasto y nos dicen que es una pintura. Pero en realidad el barniz de pasto es una resina que sale del arbusto que se denomina Mopa Mopa y que los artesanos manejamos una técnica que es prehispánica y es única en el mundo. Lleva la técnica más de 500 años. Con la reunión de mañana vienen muchas instituciones que nos han apoyado como Ministerio de Cultura, Gobernación de Nariño, Alcaldía, con el fin de que se pueda presentar ante UNESCO el archivo y que UNESCO nos declare Patrimonio de la Humanidad. Maestros de la madera, el barniz de pasto y gente interesada en conocer más de este tema pueden acercarse este martes al Banco de la República para participar de la reunión. El evento comenzará a las 2 y 30 de la tarde. Excelente la gestión de nuestros maestros del barniz y la madera. Ahora conozcamos los participantes del Sexto Festival Internacional de Magia en nuestra ciudad. El arte de la magia se tomó pasto con la realización del Sexto Festival Internacional de Magia que presentó a los mejores exponentes de este arte de diferentes partes de Latinoamérica. La verdad pues sentimos que esta fue la presentación más importante de nuestra carrera porque teníamos la deuda de venir aquí y compartirles a toda nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros y seres queridos un pedacito de lo que nosotros hacemos con todo el amor y todo el gusto alrededor del mundo que es divertir y nos divertimos divirtiendo. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Es la primera vez que tengo el honor de estar pisando esta bella tierra. La idea era mostrar el mejor espectáculo de magia de los últimos tiempos, un encuentro que pocas veces se ve en esta zona del país. Bueno, hoy se miró distintos tipos de magia, como siempre se presenta. Hubo magia de mentalismo, magia infantil para los niños que la gozaron, el mago argentino, un niño espectacular y vino sobre todo el mentalista gitano, muy espectacular también, los de aquí, Danny Boz, Oswin con grandes ilusiones y también estuvimos también por acá el amigo Cabú del Ecuador, espectacular, con magia también de ilusiones, también el amigo Tato con su personaje, estuvo espectacular y lo que nos gustó más también y me siento orgulloso de que Ruzbelín vino acá después de una gira por Taiwán, China, por allá estuvo pasándola súper bien, todo el mundo quedó contentísimo. Yo hice grandes ilusiones, para que sea vareado el show, yo hice grandes ilusiones, hoy presenté tres grandes ilusiones. Pasto se llena de talento siempre, lastimosamente no hay el apoyo, pero quiero anunciar algo muy importante, a partir del próximo mes va a haber la Escuela de Magia, para que sigan nuestros pasos y el espectáculo sea cada vez mejor. La idea es crecer un poco, pero ojalá contemos con el apoyo de la empresa privada y la empresa gubernamental también, porque solo la Universidad de Nareño es la única que nos apoya. Magia por todo lo alto, con la presentación de los mejores espectáculos para toda la familia en el VI Festival Internacional de Este Arte. Y nuestra Pinacoteca Departamental inicia sus actividades con la apertura del Salón de Pintura Victoriano Salas. Con poesía, un homenaje a Aurelio Arturo y la presentación oficial del Salón de Arte Victoriano Salas del Tambo y otras actividades comienza la programación semanal de la Pinacoteca Departamental. Mañana martes tendremos un homenaje a la vida y obra del maestro Aurelio Arturo a las seis y media. Artistas de diferentes regiones de Nariño presentarán lo mejor de su creación en el Salón de Pintura que ya se presentó en el Tambo. En el transcurso de la semana tendremos la apertura de la 37ª exposición Victoriano Salas que siempre se da en el Tambo, pero que en los últimos años se ha traído a la ciudad para que así pueda ser presenciada por más personas. En esta exposición participan artistas de toda la región y también muchos estudiantes de diseño, diseño industrial o diseño gráfico. Esta exposición es una convocatoria abierta a varios artistas de la región en donde podrán encontrar pintura, tallados en madera, dibujos, entre otros. Y el viernes tendremos la socialización de un libro del colectivo Indo-Americano que son las Mingas por su aniversario número 25 a partir de las 7 pm. Así que están todos invitados a asistir a las exposiciones y eventos que tendremos esta semana. Los eventos son a partir de las 6.30 pm y las exposiciones las encuentran en nuestro horario habitual de 2 a 1 de la tarde y de 2 a 7 de la noche. Una semana de mucha actividad la que veremos en la Pinacoteca Departamental comenzando este martes 19 de febrero. Le recordamos a nuestros televidentes el pico y placa para el martes 19 de febrero. Así llegamos al final de nuestra sección de Cultura y Entretenimiento. Gracias por acompañarnos en CNS Noticias, última emisión.